derramó sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro. Por eso los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. ¡Cantamos todos a nuestra madre! ...frente al trono de la Virgen para que puedan desplazarse los granaderos y los cadentes y también la imagen de nuestra Santa Patrona. Todos vamos a colaborar para que esta fiesta salga lo mejor posible. Es nuestra muestra de amor a nuestra madre. ¡Viva la Virgen del Carmen! Saluda esta grey impostrada Saluda con fervor Dios te salve María Del Carmen bella flor Salve raudal de amor Salve esperanza mía Salve raudal de amor Salve nuestra protectora Salve raudal de amor Comenzamos a elevar nuestros pañuelos Nuestros aplausos Toda esta manifestación de devoción mariana del pueblo de Famaillá ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Reina de toda la creación! ¡Viva la Generala del Ejército! ¡Fuertes sus aplausos! ¡Qué hermoso es ver todos estos pañuelos elevarse! ¡Saludando a su inmaculada Concepción! ¡Viva la Reina de todos los santos! ¡Viva la Madre del pueblo de Famaillá! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva el Papa Francisco! ¡Fuertes sus aplausos! ¡Que no se cansen de expresar nuestro amor a esta esencia señora que un día quiso venir a quedarse desde España junto a nosotros! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! a saludar nuevamente, porque un año más nuestra Madre Santísima comienza a caminar por estas calles de Famaillá. Hace 175 años que lo hace, generación tras generación de famayentes se han reunido en este lugar, en este día. Y aunque haga frío, aunque caiga nieve, aunque llueva, sus hijos siempre están, porque aman a su madre. Porque hicieron un pacto, aquel desde tanto tiempo, cuando llegó desde España y estuvo en esa casita, al costado del río. Por eso, querida comunidad, ¡viva la Virgen del Carmen! Dona nuestra culpa, quítanos el fuego del infierno, ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva nuestra patrona! ¡Qué hermoso es ver a tantos hijos de María que en este día han desafiado el frío y han venido a acompañar a nuestra Madre! ¡Viva la Generala del Ejército! ¡Fuertes aplausos, pueblo de Famaillá! ¡Esta es nuestra Madre, que nos acompaña y nos protege! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Qué linda eres, que llame, Madre, tu bendición! ¡Viva la Virgen del Carmen! Salve esperanza mía, salve raudal de amor, sé nuestra protectora, venimos con fervor. Salve esperanza mía, salve esperanza mía, salve esperanza mía.